Bueno, aquí tenemos un comentario de lo más absurdo e imbécil que puedo leer. Ayer, pues eso, un tío que me entra, como tantos, de estos que no comen jamón, es que, fíjate tú, menos todavía, y me dice esta tía que se llama Luna, si se ve que estás en la Luna tú, se ve que estás en la Luna o más para allá, que no haga vídeos. Entonces, ¿tú eres gilipollas o eres gilibatio o eres subnormal? Por eso, ¿qué tú me estás diciendo? Ninguna mujer podría tener un Facebook, un Instagram o una red social con una foto o un vídeo, porque, según tú, estamos dando paso a que no entren los babosos de mierda. Claro, por eso tú no tienes fotos, ni tienes vídeos, ni tienes nada. Porque se ve que te entran tantos, tienes que ser tan guapa o tan fea, porque hay gustos para todos los gustos. Pero tú estás diciendo una gilipollas, es como un templo. No sé qué pinta aquí en TikTok para goler lo que ponemos los demás, cuando no tienes coño ni te das la cara. Voy a hacer este vídeo, lo subo a privado, lo vuelvo a subir, te tapo el nick y así no me lo bloquean. Porque eres una imbécil, pero imbécil al cuadrado. Yo subiré vídeos, fotos, y lo que me salga del puto coño, y eso no le da derecho a ningún tío, ni español, ni extranjero, ni de la China, ni del Pekín, a que me diga, cariño, amor, eres mi cielo, voy a vivir contigo. Y una puta mierda. Tía, tú hártelo mirar, que se ve que estás más para allá que pagas. Por eso te llamas Luna, porque estás más para allá de la Luna. Yo alucino con tu comentario. O sea, según tú, porque hacemos vídeos, le damos el poder a los hombres de que se metan con nosotras y de que aquí estamos la vida abierta. Y una mierda pa' ti y pa' ellos. Ale, feliz jueves. Pa' mí, porque pa' ti te veo muy amargaica.